gana un iphone suscríbete al canal y activa la campana comenta y participa en el sorteo a los 100k dónde vas no yo con la cabina más tengo para mañana pues sí pilos sé que te divertiste bastante sembramos como 11 árboles y hablando y hablando de cómo estamos desde los cazados ahí vamos de a poquito yo la una de los compases de los patanos no es clavar, es un extrapo en el patasco esta pina es flaca ¿Estás flaco? No, en serio, estás flaquita. La pancita, estás sequito. Ay, no. Te ríen. Vamos a ir y te traigo un pan. ¿Sí? Mientras conversan ustedes algo. ¿Estás grabando o qué? Ah, grabando o qué. No, ya no. No, ya no. Yo no fui. Que yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Es muy orgulloso. Es muy orgulloso. Yo llame de las garras y la col... El decía. Bueno... Hoy le moja uno y me ha visto cambiar. Hoy estaban valiendo la comida. ¿Ah, de aquí? Así. Ah, ¿sí? Con harina. Ah, sí. Yo ya la acercación, pero... Mmm. Uy, Fabio, ¿por qué tal? No, pero aquí no llegan, aquí no llegan. No, ojalá. Sí, claro, no, yo sí. Ve, Fabio, estás haciendo striptease, ve. ¿Estás haciendo striptease, Fabio? Claro. ¿Cómo se dice? ¿Striptease o striptease? ¿Triptease? ¿O es triste? ¿Triptease? Allí, dame la misma. 311... Oh, yo no me acuerdo. No, yo no me acuerdo. 309... No, 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 busque ahí porque usted no sabe, usted no sabe, pero hace mal y le llega otra recarga. Mejor confíese. Eso es que es malo, ¿no? No, le hace una recarga de 20 mil y ¿qué? Nooo. Nooo. Llorelo. Yo no me acuerdo. No. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Ah? No. No me acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué le pica? No, no me acuerdo. No me acuerdo. No. Pues sí, Fabio. ¿Y qué has hecho hoy, Fabio? Pues no, nada. ¿Eh? ¿Nada? Nada ¿Qué le pasó ahí? Putas ronchitas y me tienen hasta pendejo ¿Y por qué tienen tantas ronchas, Fabio? Vea, me sale eso Dicen que es la sangre ¿La sangre? Dicen pues la gente ¿Qué comen mucho el zancudo, Fabio? Bueno, sea como sea, usted no le importa Es un tonto, hijueputa ¿Qué comen zancudos? Atembao Atembao es que te ven una hijueputa a casa Para que no se vea el gran hijueputa Acordate el tanganazo que te pegué la otra vez Y me lo quité encima y ya va para un año, ¿no? ¿Verdad, Pilos? Sacó al guapo y la perro en la espalda ¿Verdad, Pilos? Que te metió un tanganazo y lo dejaste tranquilo un tiempo Claro ¿En qué parte te pegó, Pilos? ¿En qué parte te pegó, Fabio? Las costillas Las costillas, que las costillas Cuando uno le den duro Le den un momentico Pero eso al ratico ya está uno lidiado ¿Ah, sí? Como es hasta De uno cargar bultos y así Está horrible Sí ¿Y no le dejaste la bomba de sangre? No ¿Ves, Fabio, y desde cuándo tenés esas rochas? De hoy me están saliendo ¿De hoy? Sí ¿Y usted qué ha hecho hoy? Nada Si no se baña, Fabio, si no se baña ¿Qué quiere que la nifeputa? ¿Y por qué me va a pegar? ¿Qué es una nifeputa cabeza? ¿Por qué no va a pegar? ¿Yo estoy hablando? ¿No me importa? ¿Y me baño o no me baño? Pues, usted no es con ella ¿No es que me importa? ¿Con ella es que usted está hablando? ¿Con ella es que está hablando? ¿Qué quiere querer? ¿Y por qué? Sí, sí, sí Usted me pega y yo no le sigue a mí Ah ¿No hay café? No le da trago, dígame aquí La ficción me da un día a día Ah, hasta mañana O sea, para hacerse de ahí una mañana, Fabio Ah, sí, entendiendo el parido, ¿no? Claro Ay, Fabio está contento hoy Ven, él no estaba contento No, no, no Con solo mostrarle a Atendio ¿Atendio? Sí O Entendio Entendio Eso Oye, cuando está pilo es que le pone alegre ¿Ya se le apagó el pucho? Ya se apagó ¿Y usted qué hace con ese puchito file? Pues, se acaba de matar ¿Ah, sí? Ah Ahí Y eso todavía le sigue funcionando Todavía le funciona un poquito Sí ¿Cómo se llamas a cosa amarilla? Eso, eso amarillo El filtro El filtro Sí No, Fabio, es que es bueno fumar Hasta la mitad, Fabio Porque vos te fumaste los dedos Hasta la gorra Hasta el pitón Yo sé que le importa que la nijueputa Ah, pues Ya le mostré los palitos que hay en ahí Ya, yo tengo un cuchillo y se los muestro en la espalda Eso vale huevo para mí Y me mata, pues Me muero y listo Acabó la huevonada Y se acabó la huevonada Y hacen una lechona para Eso Para la potestad ayuda Pártanle cuando sea de verdad Ahí tienen para que tomen tinto un rato No, ¿y quién va a sacar café en usted, Fabio? Nadie Nadie Es que ahorita muy caro, Fabio Ya sé mi papá de dónde le aprendió el Nadies A alguien Por ahí lo estoy viendo ¿Ah, sí? Nadies, dice Pilos Y acá este señor también dice Nadies Todos se dan la mano hablando así Ve, Fabio Que Pilos te va a dedicar un villancico ¿Cómo es que es? ¡Oh, niño Jesús! ¿No hay novenas? Hay novenas ¿Vos sabes, gran hijueputa? Que cuando yo le doy Le doy en esa puta cabeza Para que no jodas, gran hijueputa Ibanos molestando, ¿cierto, Fabio? No, verdaderamente Eso es dándole Que fuera que uno estuviera con él Y que le estuviera Que un hijueputa de eso le estuviera así Eso no Esto hijueputa no le digno Para gastarle antes a uno ¿Cierto? Suscríbete al canal Y activa la campana Y apóyanos